Hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes un sueño profético que recibí el 3 de enero del 2021. Y es un sueño que fue bastante inquietante y hay personas que me han pedido que traduciera este sueño de inglés a español para aquellos que no pueden entender el inglés. Entonces estoy haciendo esta traducción. Perdóname si hay algunas palabras que no puedo recordar en español. Entonces voy a hacer lo mejor que pueda. Entonces el sueño tiene que ver con no hay libertad de hablar, no hay libertades. Gente siendo arrestada, mucha persecución. El sueño tiene que ver con gente que se convierten en informantes y entregan a otros que son inocentes. Tiene que ver con no poder comprar y vender, como nos habla en el libro de Revelación 13. Tiene que ver con mucha vigilancia. Es la palabra que trato de buscar. Mucha vigilancia por todos lados. Entonces voy a comenzar con el sueño. El sueño comenzó así. Yo fui a comprar a una tienda que como hay en muchos estados que son tiendas de un dólar, que todos lo venden a un dólar. Hay tiendas de esta que se llama Dollar Store y otra tienda que se llama Dollar General. Hay otros tipos. Pero en este específico sueño, el señor decidió escoger esas palabras. Cuando yo entré a esta tienda, no se miraba como una tienda normal, como la que uno va a cualquier tienda. Tú entras y ves los artículos que seleccionar y comprar. No, este sitio tú entrabas y era muy poca luz y la parte que me enfoqué, que lo único que me dejaban ver, la única parte que podía uno entrar, era un sitio que era un centro de vaccinación. O sea, habían convertido esta tienda en como un centro de vaccinación. Y antes de poder uno entrar y que te permitieran entrar a comprar, tenías que ser vaccinado. Entonces, esa parte donde había la vaccinación, había muy, muy poca luz y había gente que estaban vestidos como, no de doctores, sino como enfermeras, pero de color morado. Cuando uno habla de sueños, el simbolismo de los colores son muy importantes, ¿ok? Entonces, el color morado representa en una connotación negativa, significa falsa, falsa autoridad. Ya Jesús nos está diciendo que esta gente es falsa autoridad. Entonces, la otra cosa que es importante de mencionar, que yo no creo que Jesús está diciendo que solamente esta tienda en particular o las tiendas de un dólar es lo que hacen esto. No, él está utilizando como que el juego de las palabras, porque el dólar, está hablando del dólar, era un momento o unos tiempos muy difíciles. Y queriendo decir que estamos pasando por problemas con la economía, ¿ok? Eso es lo que creo que Jesús está enfocando aquí. No tanto el nombre de la tienda, sino utilizando el nombre para indicar que estamos pasando problemas con la economía. La gente estaba sin dinero. Ok, entonces, la otra cosa era también un tiempo de mucha persecución, ¿ok? Que yo creo que esto viene a América y bueno, ya al mundo entero. Este, ya al mundo entero está pasando por mucha persecución en muchísimas partes, pero viene a las partes del oeste muy fuerte. Ok, seguimos con el sueño. Este, como les indiqué, no podía uno comprar nada sin que les dejaras que te vaccinaran. Y yo, dentro del sueño, tenía el entendimiento de Jesús. Él me había dado el entendimiento que esto era una agenda muy, muy, muy fea, muy mala, que estaban tratando de utilizar las pandemias para empujar estas agendas demónicas que están tratando de hacer. Entonces, cuando yo vi que estaba pasando todo esto, yo fui y pregunté a un señor, pregunté qué era lo que estaban haciendo. Y, este, vino, o sea, me acercó inmediatamente un señor a mí con una cara muy, muy, muy seria y muy de una persona que se le veía lo malo en su cara, ¿ok? Y, enseguida, me dice que yo tenía que vaccinarme y para poder seguir adelante, para poder seguir ahí. Y, en el sueño, Dios me dio el entendimiento de que esas vaccinas están cambiando la genética. Creo que en español se dice ADN, la genética del cuerpo del ser humano. Ok, entonces, este, en ese momento, sabemos también que en la Biblia dice, en Levíticos 17, 11 y en Deuteronomy 12, 23, habla de que la vida está en la sangre, ¿ok? Bueno, yo sabía, tenía el entendimiento en este sueño de que lo que estaban haciendo estaba alterando la genética humana. Entonces, él me estaba diciendo, este señor, que si yo no dejaba que me vaccinaran, yo no podía comprar. Bueno, nos dicen en el libro de revelación o de Apocalipsis 13, que no se puede comprar ni vender sin la marca del diablo. Ok, entonces, este, otra parte, yo le dije, mi respuesta al señor este, yo le dije, mira, yo olvídelo, yo aquí no voy a comprar nada. Y le quise decir, pero no lo dije, ustedes lo que están haciendo es alterando la genética, ustedes, gente mala, ustedes son gente mala, están alterando la genética del humano. Pero no lo pude decir, porque había, estaban arrestando gente y cualquiera que estaba en desacuerdo con lo que decía el gobierno, estaban arrestando. Sabemos que esto pasa en los países latinos, en los países que están bajo el control de dictadores. Entonces, en fin, entonces, estaban entregando a la gente a las autoridades. Yo empecé a irme de ese sitio, traté de irme lo más pronto posible porque yo no iba a tomar ninguna vacina. Y este señor, que me estaba persiguiendo todo el tiempo, empezó a decirme que yo tenía que comprar un par de lentes de sol, como unos lentes de sol, pero eran súper negros. Y él me decía a mí que estos lentes eran especiales y que eran inigualables a cualquier otro. Y yo resistí a este señor y me salí de ahí. Pero el simbolismo de los lentes negros, como ningún otro, tiene que ver con la forma, la percepción de uno, la conciencia de uno, como uno ve espiritualmente, el entendimiento con la palabra de Dios y como uno ve. ¿Me entienden? Entonces, este señor estaba insistiendo que yo comprara, que yo viera la forma como ellos ven. Y por supuesto que no. Yo resistí y salí de ahí. Y afuera de ese sitio, estaban arrestando a gente que no estaban conforme a la gente que ellos estaban haciendo, la gente que estaba resistiendo. Entonces, también sé que los tiempos eran muy fuertes, o sea, que había mucha persecución, que adentro de la tienda y afuera, que había mucha persecución. Y cuando salí afuera, específicamente, me di cuenta que había mucha vigilancia por todo tipo de forma tecnológica. Este, que habían drones, que habían helicópteros y todas estas cosas y la tecnología mirándonos y con cámaras y cosas, mirándonos y no sé cómo se dice tracking, pero persiguiendo a la gente, pues, para ver dónde va cada persona. Y cualquier persona que hablaba en contra del gobierno tenía otra opinión o pensaba diferente o quería expresar su forma de ver, estas personas las eliminaban, las quitaban, o sea, las encarcelaban y se las llevaban. También yo sabía que los libros religiosos no eran permitidos. Los cristianos, los cristianos ferventes, los cristianos de verdad de Dios, que seguían a Jesús, ellos continuaban predicando la palabra de Dios, pero no en una iglesia de cuatro paredes, sino afuera. Ellos predicaban y, no sé cómo le dicen en español, las iglesias que están como en sitios de persecución que están las iglesias como en casas o underground, le dicen en inglés. O sea, que son gente que se reúne, que no con cosas de lujo y no con cosas, sino que su, 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 como en el libro de actos, este, entregados a Jesús y predicando la palabra y alabándolo y y viendo la palabra de Dios. Ok, este, pero había muchísima opresión, mucha opresión y esto no se podía hacer al aire libre cuando uno quisiera, o sea, tenías que tener mucho cuidado. Vemos que estas mismas cosas están pasando, hermanas y hermanos, en muchos de los países donde, donde no se puede alabar a Jesús abiertamente, están persiguiéndolos mucho. Ok, pero en esta escena, este, eso fue lo que Dios me enseñó, o sea, que estas cosas vienen. En otra escena, yo estoy en un sitio, como que en una, una silla y no sé por qué, yo tengo un vestido como, como rojo y mi enfoque es mirando al vestido rojo y yo estoy como que escondiendo mi cara porque había, estaba afuera y había muchos drones y muchas cosas de, de, que estaban vigilando a la gente. Y por un momento yo estaba mirando al vestido y tenía mi cara abajo, o sea, mirando hacia abajo. Y de alguna forma Dios me protegió porque yo pensé que a medida que estos drones estaban encima de la gente, no me, no me vieron. Yo pensé que me habían visto y de alguna forma Dios me protegió. Yo también sabía que Dios estaba conmigo a cada paso, este, yo no tenía nada material, ok, no tenía nada, yo estaba como corriendo. Y en los sueños, cuando, como me referí antes, los colores significan cosas importantes. Entonces, en este caso, el color del vestido significa anointing and wisdom, que es el entendimiento de Dios. Y hacer, no sé cómo se dice, anointing en español, pero cuando, el entendimiento de Dios, pues, y este, y el poder de Dios que está contigo. Este, entonces, como le dije, no, yo no tenía nada. Y había muchas otras personas que estaban siendo controladas en su mente y los que los controlaban hacían que se ponían en contra de otros, ok. Y esta persona, había muchas que se vendieron al gobierno y se, por venderse al gobierno se hicieron como informantes. Entonces, por un lado, se hacían que eran los buenecitos con ustedes, por ejemplo, para que, para agarrar a la gente. Y luego le iban, volteaban la cara y le decían a la policía o la gente que estaban aquí o vengan acá para que agarraran a la gente. Había muchos arrestos, había mucha injusticia. Y nos habla Jesús en el libro de Mateos 10, Mateos 24, sobre estas cosas, la persecución. La gente las arrestaban y no sé dónde se las llevaban, pero me imagino que acampamientos, ok. Yo traté lo mejor posible de mantenerme alerta, vigilante, estar pendiente todo momento porque no podías estar sin estar vigilante porque era así de fuerte los tiempos. Y fui afuera y tuve que ser muy cautelosa porque los cristianos, la gente que resistían al sistema del beast, eran hechos a un lado, pero esa no es la palabra correcta. O sea, eran perseguidos, muchos fueron matados. O sea, que era, nos hablan en el Apocalipsis 13 sobre cómo los cristianos, los que no alaban a la imagen del diablo y el sistema y el gobierno del diablo, entonces son perseguidos y matados. Entonces, después había muchas guímicas, muchas formas que trataban de engañar a la gente con miedo, las intimidaban y con miedo para controlarlas y para hacer que se tomaran la marca del diablo y fueran, perdieran su vida, pues perdieran su alma, ok. Porque nos dice muy claramente Jesús en la palabra, por ejemplo, en Apocalipsis, Revelación 14, habla de los que, lo voy a leer, si quiero compartir con ustedes el libro de Apocalipsis o Revelación 14. Nos habla muy claramente, específicamente el versículo 9, 14, versículo 9 dice, Es una ira pura. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Yo no sé si ustedes conocen mi testimonio de que Dios me permitió ver el Lake of Fire, ok. Y aquí voy con mi traducción otra vez, perdónenme. El Lake of Fire, donde va a ser el final, donde la gente va al infierno, ok. Este, vi el juramento, el juicio de final. Este, vi la gente quemándose en el fuego y llorando y gritando. Escuché los gritos de la gente, de millones y millones y millones de personas en el infierno, hoy, ahora. Que Dios me permitió oír todo ese tormento. El tormento, el tormento solamente de escuchar a la gente gritando. Era, eso nada más era para, es impresionante. El, 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 las barbaridades que le hacen en el infierno a la gente. A, como sufren, como se arrepienten, arrepintiéndose, pero ya no los escuchan. Llorando, pero ya no los escuchan. Y sufriendo. Tuve otra experiencia en la cual Dios me permitió caerme en, en, en el infierno yo misma. Y yo sentí las, las llamaradas del infierno quemando mi cuerpo. Quemándome mis, mis brazos, quemándome mis piernas. Vi la gente caer alrededor de mí, el horror de su, de su rostro. Vi, sentí el fuego quemándome los brazos. Después de esta situación, cuando volví a mi cuerpo, yo por tres días consecutivos, después de eso, sentí que mis, mis brazos se quemaban. No podía tocar el agua. Es como cuando tú te haces, te quemas en cualquier parte y como duele cualquier cosa que te toque o el agua o cualquier cosa. Bueno, así estuve yo por tres días consecutivos. Todos mis brazos sentía ese, ese horror. Y cuando yo recé y recé, recé, pidiéndole a Jesús por qué esto pasaba, me dice, dile a mi gente que el infierno es real. Dile a mi gente que se arrepientan y que me busquen y que me sigan. Cien por ciento que sean fieles a mí, porque esto es real. El infierno es real. Que sigan mis comandos, que sigan la palabra de Dios, que no vivan en este mundo haciendo lo que hacen los del mundo, que vivan separados para mí. Entonces, Jesús me permitió sentir eso, ver todo eso, ver ese horror y saber que esa gente no tiene esperanza más nunca. Esto no se acaba más nunca. Es infernal, eternamente. Y toda esa gente fueron juzgadas ya. Entonces, comparto esto porque a lo mismo que estoy hablando de Revelación 14, estoy hablando de la gente que recibe la marca y la gente que van a utilizar miedo, van a utilizar tácticas de intimidación, van a utilizar tácticas para controlar a la gente, para que sean empujadas a tomar a la marca. Van a utilizar cosas, muchas cosas para que la gente sea engañada y la gente que está engañada con el miedo o sea llevada por ese miedo a hacer lo que ellos quieran que uno hace y lo que Dios nos dijo que no hiciéramos en la palabra. Entonces, por eso comparto esto para que estemos pendientes y estemos muy alerta porque y para aquellos que no están caminando con Dios arrepiéntense hoy porque nadie sabe el último día de uno. Uno no sabe lo que tiene deparado el futuro. Conozco gente que pensaban que tenían muchos días adelante y que tenían mucho tiempo para para recapacitar y venir a Dios después y no llegó ese día. Murieron. Esa gente no tiene más esperanza. Por eso se lo digo. Este, compártanlo y para que estemos bien, bien pendientes y bien acerca de Dios. Ok. Los amo porque los amo les digo todas estas cosas porque los amo y quiero que las almas se salven. Quiero que las almas se salven de la gente. Ok. Entonces, esto era para que ese pedazo de que nos dice específicamente en la palabra de no recibir la marca y amar al sistema del anticristo y todo eso que ya está levantándose. Ok. Los que reciben la marca o alaban al sistema del gobierno, al del vice, es el anticristo, pues es lo que quiero decir. Los que alaban lo del anticristo y ese sistema y que son entregados a eso y reciben la marca del diablo, pues son mandados al infierno. Bueno, van al infierno y estas vaccinas estaban cambiando la genética de esta gente, ok, de los que tomaron esto. Y también estaban llenándoles la cabeza con basura y de forma de que la gente estaba en uno en contra del otro y entregando a los otros, a la gente que era inocente. Entonces, este, como siempre, lleven todo a Jesús y al Espíritu Santo para confirmación, para que puedan entender por revelación. Siempre lo que yo comparto, les pido, este, llévenlo a Jesús y confirmenlo con la palabra. Es la palabra lo que tenemos que confirmarlo. En Lucas 17, 26, Dios nos advirtió que los días de estos últimos días serían como los días de Noah, ok, y serían los mismos, el mismo tipo de cosas que hacían en el día de Noah, volvería a pasar al final. En los días de Noah, en el Génesis 6, Dios destruyó el mundo con un diluvio, pero él destruyó el mundo porque Dios es, había una corrupción total en el mundo de todo tipo de carne. Y había una alteración de la genética, la genética se había dañado del ser humano porque vinieron los ángeles caídos y hicieron, estuvieron con mujeres, tuvieron hijos, ¿verdad? Y hicieron todo desastre con animales, con seres humanos, hubo una total degeneración del ser humano y la genética en específico era lo que se destruyó. Ya no eran humanos, se hicieron, no sé cómo se dice en español, hybrids, ok. Entonces, el mismo entendimiento, he tenido otros sueños proféticos y siempre el énfasis en estos otros sueños específicamente ha sido que las vaccinas y las tecnologías de hoy en día van a llevar a alterar el ADN del ser humano. Esto es lo que me ha enseñado Dios a mí. Les pido, por favor, investiguen ustedes, investiguen toda esta tecnología. No dejen que nadie les diga las cosas, ustedes investiguen cada uno y se van a dar cuenta. Entonces, en estos otros sueños, como le estaba diciendo, Dios me enseñaba cómo la genética se cambia en el ser humano y ya no es un ser humano. Y eso ya no es hecho en la imagen de Dios, de Jesús, sino es cambiado y hasta la persona cambia genéticamente y ya no es salvable. Esto es porque esto es tan importante. Ya la persona ya no puede ser salvada por Jesús porque ya no es la imagen de Jesús. Y entonces, es una alarma para que estemos pendientes y no seamos engañados. Hagan su investigación ustedes mismos. Pero les digo, esto es lo que Dios me ha enseñado a mí. Yo no les digo a nadie qué hacer, cada quien hace lo que quiere. Pero yo nada más les digo lo que Él me enseñó a mí para que no sean engañados. Y entonces, el tiempo es muy corto. Estamos en los últimos días y necesitamos estar cerca de Dios, dar nuestras vidas a Jesús, entregarnos completamente, 100% a Jesús y buscarlo. Si estamos caminando, si nunca ha sido salvado, si nunca ha entregado su vida a Jesús, si usted está caminando, lo que dice en la palabra lukewarm, que está un día ferviente por Jesús y al otro día no, que no quiere hacer nada por el kingdom de Jesús. Entonces, les pido, por favor, arrepiéntanse. Todos, todos, todos nos arrepentimos y venimos a Jesús. Jesús, damos nuestra vida al Rey de Reyes, al único que nos puede salvar. Y entonces, los bendigo a cada uno de ustedes. Los amo, los pido que busquen al Señor más que nunca. No sé dónde estén escuchando estos mensajes, en qué país, pero que Dios los bendiga y alaben al Señor, búsquenlo más que nunca, lean la palabra. Vendrán días que la palabra será un crimen. Este sueño es uno de los sueños que me fue bien fuerte y porque hay muchas cosas que pasaron y creo que no hay mucho que explicar, más que está muy claro lo que Dios nos enseñó en este sueño, ¿verdad? Pero en cuanto a la genética, les digo lo que Él me ha enseñado, es que estas cosas, las vaccinas y eso, los tattoos y todas esas cosas que están tratando de poner a la gente, a todo el mundo, va a traer problemas con la genética del ser humano. Y ya no van a ser 100% ser humanos, sino serán cambiados a otro... Dios, perdóname, la palabra híbrido, no sé cómo les digan en español. Entonces, los amo, los quiero a todos y los bendigo y espero que este mensaje los bendiga y los traiga cerca a Jesús. Que todas las cosas que yo les digo es para que vayan a buscar a Jesús, no a mí, a Jesús. Entonces, que Dios los guarde y si Dios quiere, vendré pronto otra vez con otro mensaje.